La Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral alertó a la población que ha detectado tres cuentas en redes sociales que ofrecen servicios de gestoría para hacer citas en los módulos, con cobro de entre 200 y 300 pesos, por lo que piden no caer en engaños, pues todos los trámites son gratuitos y personales. Hace unos días, Carla Leticia Pascasio Moreno, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta informó que por medio de reportes de usuarios tuvieron conocimientos sobre páginas en internet en las que ofrecen citas a cambio de una cuota y hay quienes los han pagado, pero se trata de falsos gestores. El reporte salió a la luz porque hay algunos grupos de WhatsApp de fraccionamientos en donde se han filtrado estos enlaces, los cuales ya fueron reportados al Instituto Electoral, ante lo que se tomarán las consideraciones pertinentes. Con respecto a los afectados que caen en este tipo de fraudes, Pascasio Moreno dijo que se les atienden los módulos y reiteró que la comunidad interesada puede realizar sus citas a través de la página web oficial sin necesidad de gestores o terceros. La vocal informó que actualmente hay citas disponibles para este mes y el próximo enero de 2022, por lo que exhortan e invitan a los ciudadanos que aún no han renovado su credencial de elector y a los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de la elección se acerquen a los módulos de atención. Para Notivision, Israel Espinosa.